Disculpadme por esto. ¿Por qué? Por eso, en nombre de todos los bandidos, putas e idiotas, yo te bautizo como ciudadano de Villedor. Vas a convertirte. ¡Ve a hacerle luz rápido! ¡Noye! ¡Ven! 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 Te dije que eran muy veloz esos hijos de puta. ¡Jakon! ¡Jakon! Eso estuvo cerca. ¿Qué harías sin mí, peregrino? Nunca quise ser peregrino. Simplemente se dio así.